en 2014 wikileaks reveló que la ofensiva brutal de israel en gaza fue una acción deliberada ya aplicada anteriormente y que constituye un crimen de guerra contra los civiles un cable revelado por wikileaks enviado en 2008 por tel aviv al consejo nacional de seguridad de eeuu al secretario de defensa y al secretario de estado revelaba que los militares israelíes habían aprobado y llevado a cabo un plan de asesinato deliberado de civiles y la destrucción intencionada de sus aldeas en 2006 durante la guerra de israel contra el líbano y que planeaban utilizar el mismo plan en el futuro el cable resumía la declaración de un general israelí sobre los planes de guerra aprobados y que ya habían sido utilizados en el líbano y que se llevarían a cabo en el futuro representando una doctrina militar de israel conocida como la daiya doctrine en nombre de la doctrina se refiere a un barrio civil de beirut que fue totalmente destruido por israel en la segunda guerra del líbano israel aplica su doctrina daiya cuando asesina intencional y masivamente a los civiles y destruye las poblaciones y utiliza desproporcionadamente la fuerza lo que constituye un castigo colectivo a un pueblo y un crimen de guerra según esta doctrina las aldeas pacíficas son consideradas bases militares la matanza de civiles y la destrucción de la infraestructura pública ya sea en el líbano o en gaza actualmente no son errores accidentales se llevan a cabo a propósito constituyendo un acto fragrantemente ilegal frente a las convenciones de ginebra israel ataca a gaza con fuerza desde el aire el mar y la tierra con la intención de borrar a los civiles y destruir gaza el 13 de octubre cinco días después del ataque de jamás a israel wikileaks reveló un documento de la inteligencia israelí en el que se detallaba un plan para forzar el traslado de miles de palestinos de gaza hacia el desierto del sinaí y decía el documento prevé un proceso de tres etapas que incluye el establecimiento de ciudades tiendas de campaña en el sinaí en egipto y la apertura de un corredor humanitario seguido de la construcción de ciudades en el norte del sinaí desde las cuales no habría retorno a gaza y exponía el portal informativo de wikileaks a través de su cuenta de twitter en concreto el documento recomienda realizar una campaña para los ciudadanos de gaza que los motivara a aceptar el plan y les obligara a renunciar a sus tierras y decía los mensajes deberían girar en torno a la pérdida de la tierra es decir dejar claro que ya no hay ninguna esperanza de regresar a los territorios que israel ocupará en un futuro próximo sea cierto o no resumidamente el plan consiste en primer lugar en movilizar a la población hacia el sur de gaza y desalojar la parte norte el 8 de noviembre uno de cada tres edificios en el norte de gaza ya estaba destruido o dañado por los bombardeos el ejército de israel había lanzado más de 18.000 toneladas de explosivos desde el 7 de octubre la primera parte del plan filtrado por wikileaks de la inteligencia israelí está terminada hace tiempo la creación de israel fue un proceso violento que implicó la expulsión forzosa de cientos de miles de palestinos de su tierra natal en 1948 en 2023 se repite la historia en segundo lugar las operaciones terrestres secuenciales del norte al sur de gaza esta es la fase en la que estamos ahora incursiones terrestres corte de comunicaciones y bombardeos localizados con la incursión terrestre llega la incomunicación total se cortan las líneas de teléfono internet y se cortan las comunicaciones a periodistas y servicios médicos de urgencia o de rescate quedando incapacitados cuando no directamente son asesinados por el ejército israelí desde el 7 de octubre 41 periodistas han muerto en la guerra que israel ha impuesto en palestina y 2,3 millones de habitantes quedan aislados del mundo exterior los bombardeos israelíes más violentos de esas fechas se concentraron en las zonas alrededor de dos hospitales al sifa en la ciudad de gaza y el hospital llamado indonesio lugares estratégicos esenciales para la vida de los ciudadanos el 14 de noviembre la invasión sigue su curso la ciudad de gaza está cercada los hospitales están cercados y se impide incluso enterrar a los muertos la tercera fase reflejada en el informe filtrado por wikileaks consiste en dejar abiertas las rutas a través de rafaj esta fase comenzará cuando no quede rastro de jamás y egipto no tenga más remedio que asumir el flujo de refugiados forzosos poco hay que decir extrañamente israel también ha bombardeado ese paso en sólo 30 días el genocidio de israel sobre la franja de gaza ha provocado más muertos que el conflicto en ucrania en 18 meses el documento resalta que el traslado produciría resultados estratégicos positivos a largo plazo e indica que será necesario movilizar a los países del mundo y principalmente a eeuu para implementar esta medida pero como recordaba el periodista venezolano diego sequera de misión verdad sobre las palabras de rodolfo wals israel es occidente y en occidente la mentira circula como verdad hasta el día en que se vuelve militarmente insostenible y estamos a las puertas de esa insostenibilidad a israel se le acaba el tiempo y la resistencia palestina en la franja de gaza ha resultado ser superior a lo calculado situando a israel en un escenario que dibuja una posible derrota estratégica análoga a la que está comenzando a mostrarse en ucrania desde que israel rompiera el 7 de octubre los acuerdos de abraham firmados en 2020 en la casa blanca un acuerdo histórico que sentaba las bases para avanzar en la paz en la región de oriente medio israel cuenta ya con más de mil bajas de soldados israelíes que van en aumento cada vez que intentan entrar en jabalia una guerra terrestre en espacio urbano que obliga a salir de los acorazados y quedar al descubierto en un territorio conocido y dominado por las fuerzas de resistencia palestina beid hanum y beid la haya son la primera línea de defensa del centro de la ciudad cuanto más avanza el ejército israelí hacia las zonas residenciales más se ven forzados sus soldados a desembarcar de sus vehículos y mayores son las posibilidades de que mueran bien por fuego palestino o bien por fuego amigo de sus propias tropas la operación militar sionista está comenzando a mostrarse como un éxito en términos genocidas pero un rotundo fracaso militar en cuanto a sus objetivos al encontrar detenido su avance militar por tierra las escenas de tanques detenidas en pleno casco urbano son imposibles de ver en un ejército profesional al que se suman las altas bajas que se están produciendo en sus filas esta situación comienza a trasladarse a la esfera de la política pública y las contradicciones en el relato del propio gobierno israelí son evidentes mientras netanyahu repite una y otra vez controlaremos gaza a toda costa el ministro de defensa israelí dice que la batalla es difícil y complicada la administración norteamericana se enfrenta a un dilema mientras ofrece respaldo político y diplomático y militar a israel tiene que intentar frenar los excesos de un ejército israelí que avanzó imprudentemente sobre gaza bajo la promesa de una rápida victoria y que ignoró repetidamente las advertencias suponiendo una seria posibilidad de que la guerra se desborde convirtiéndose en un conflicto regional en el que eeuu ya no tiene ni tan siquiera la capacidad de conseguir el beneplácito árabe para convencer como señalaba el documento israelí filtrado por wikileaks al pueblo palestino de que no hay esperanza de que vuelvan a su tierra es necesario primero echarla de ella y eso no parece que vaya a ser tan sencillo como alguien pintó sobre el papel el palestino es un pueblo al que ya no le queda más que perder que la vida y esa es parafraseando a diego sequera la definición más desnuda de la resistencia